Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de La Casa de los Famosos México, segunda temporada. Y bueno, en esta ocasión Gala Montes estuvo a punto de explotar en contra de Mariana Echeverría, esto por un chisme que se armó dentro de la competencia donde mencionaban que Gala había utilizado violencia verbal en contra de Mariana y que al parecer la conductora de Televisa se sentía en peligro de que Gala pasara esa línea de respeto y la agrediera físicamente. Recordemos que una de las reglas dentro de la competencia es que está totalmente prohibida la violencia física y verbal, pues esto es motivo de eliminación directa de la competencia. Pero tal parece que la situación dentro de la competencia se salió de control, pues llegaron a sobrepasar estos límites, por lo que muchos seguidores del reality ahora se cuestionan qué acciones tomará la producción ante lo sucedido. Pero bueno, todo inició porque al parecer Adrián Marcelo escuchó que Gala había utilizado la violencia verbal para dirigirse a Mariana Echeverría, mencionando incluso que Gala quería agredir físicamente a Mariana. Y fue precisamente gracias a Adrián Marcelo que este chisme llegó a oídos de Mariana, quien durante la noche la vimos de una manera insistente con la jefa, diciéndole que no la dejara a un lado y que le permitiera hablar sobre esta situación con ella. Tanto Karime como Arad y Mario Besares advirtieron a Gala de lo que estaba sucediendo, pues ella se encontraba con Brigitte en el baño, pues también Brigitte ya no soportó tanta presión que se vive dentro de la competencia, pues recordemos que los habitantes del Cuarto Tierra le han hecho la vida imposible a Brigitte, y a pesar de que ellos siempre niegan esta situación, argumentando que ellos no aceptaron a Brigitte en Cuarto Tierra debido a que filtró información a Karime, pero esta situación no fue así, pues Brigitte simplemente prefirió retirarse cuando los habitantes de Tierra estaban criticando y burlándose de la peor manera de Karime. En ese punto, Karime se había comportado como una verdadera compañera y amiga para Brigitte dentro del reality, por lo que Brigitte simplemente fue honesta con la situación con Karime. Esto provocó que su lazo de amistad fuera aún más fuerte, pero desde ese momento los habitantes de Tierra han criticado aún más a Brigitte, pues la han tachado de chismosa y de infiltrada. Pero regresando al tema, al momento en que Gala se entera de lo que estaba sucediendo, intentó confrontar a Mariana, pero de inmediato Arad de la Torre les pidió que entraran a la habitación Mar para hablar la situación entre ellos, pues Arad está más que consciente que Gala no podía perder el control en una situación así, pues el reglamento es muy claro y como se lo comentó a Arad hasta este punto dentro de la competencia, Gala no ha roto ninguna regla, pues no ha existido violencia física entre las participantes. Sin embargo, durante la plática en la habitación Mar, Gala no dudó en exhibir la clase de persona que Mariana ha demostrado ser dentro de la competencia, pues a pesar de que ingresó con un buen apoyo por parte de sus seguidores, el comportamiento, las actitudes y la manera en la que ha tratado a Brigitte han provocado que pierda muchos seguidores y que reciba muchas críticas en redes sociales. Al final, los habitantes del Cuarto Mar simplemente le pidieron al público que observarán que ellos hasta este punto dentro de la competencia han intentado jugar de una manera más limpia y sin dañar a los demás, pero que hasta este momento han recibido dos traiciones. Primero con Shanique, pues recordemos que al salir eliminada, se declaró totalmente integrante de tierra y ahora por Cian. Pero bueno, déjame conocer tu opinión de lo que está sucediendo en la casa de los famosos segunda temporada y de este enfrentamiento entre Gala y Mariana. Suscríbete al canal y te espero en un siguiente video. Gracias. 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 Gracias.